Bien, dejemos por un instante los problemas, pues les contamos que el ancestral ritual de la papa o axiutatai es una tradición que afortunadamente no se pierde, disfrutándose entre los cánticos y la música de los pobladores. La papa, alimento ancestral de nuestros antepasados, desde la época de los incas, ha sido, es y será la principal fuente de energía de miles de gente. Ahora en esta época, son cientos de comunidades campesinas que celebran y realizan el ritual de la papa con el denominado axiutatai. En el paraje Mariscal Castilla, cientos de pobladores de Zapayanga se vistieron con las mejores prendas y adornaron a todos con serpentinas y mancharon toda la cara con talco para celebrar este evento ancestral. Bajo un sol cálido y un paisaje paradisíaco, el sacerdote Laya realizó el pagapu, el ritual a la pachamama, enterrando en la tierra fértil de los cultivos de papa, la dulce chicha de jora, jugosas frutas, las mejores hojas de coca que fueron elegidas por sus dueños, también el maíz, caña de azúcar y muchas ofrendas entregadas por los maestros y autoridades del pueblo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y este ritual se celebra cada año en Zapayanga con la participación de todos los campesinos que realizan el recultivo de la papa, esperando pronto que la axiutatai produzca tanta papa para decir en voz alta fue una buena cosecha. Es la papa, la papa para nosotros es un alimento milenario que se ha constituido de nuestra madre, por eso le cuidamos desde la siembra hasta la cosecha y nos engalanamos como ella en el florecimiento con sus flores y también danzamos y también jugamos, entonces ese es el trabajo andino, su característica principal. Asimismo, cientos de personas se unieron al compás de la música para bailar, tomar y jugar los carnavales con ortiga, talco, chicha de jora y cerveza, incluso los periodistas que llegamos para cubrir dicha fiesta no nos salvamos de ser empapados de agua, de barro y de talco. Asimismo, cientos de personas se unieron al compás de agua, de barro y de talco.